El primer cuento que voy a contar es un cuento tradicional de la China y es un cuento que nos ayuda a entender por qué razón los cuentos nos ayudan a estar bien unidos y bien cerquitas. Pues dicen que hace mucho, pero que mucho, pero que mucho tiempo había un pajarito pequeñito, pequeñito, el zumbador y estaba acostado sobre la hierba y tenía las patitas hacia arriba y ahí estaba el zumbador acostado, respirando, mirando el cielo cuando de momento apareció por allí el elefante con su trompa y sus enormes patas y caminaba y toda la tierra temblaba. Y el elefante le dijo, ¿pero qué haces ahí acostado en vez de estar volando de flor en flor? Y aquel pajarito tan pequeñito le dijo, estoy aquí acostado con las patas hacia arriba porque me dijeron que hoy se va a caer el cielo. Y el elefante tan grande y tan enorme comenzó a reír y a reír. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Pero cómo se va a caer el cielo! Además, tú siendo un pajarito tan pequeño, ¿crees que vas a poder aguantar el cielo con tus dos patas? Y el pajarito lo miró y le dijo, bueno, puede ser, pero si todos nos ponemos de acuerdo y lo sostenemos, seguramente sí lo podremos aguantar. Y este cuento, a pesar de ser tan pequeño, tan cortito, nos ayuda a entender de lo importante que es el abrazo que nos dan los cuentos y lo importante que es ser solidarios los unos con los otros. Entre todos, podemos aguantar que el cielo no se nos caiga encima. Y eso es lo que venimos a hacer aquí hoy, a celebrar la palabra y a contar cuentos. Así que, vengan más para acá, todo el mundo acérquese, por favor. Es más fácil, tenemos aquí banquitos, todos los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!